Música Escucharon como suelo y quieren sonar así Enemigos tengo muchos dicen que vienen por mi Pero miedo no les tengo pues nacimos pa morir Pues nacimos pa morir Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Por eso yo ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Puro flow mamá, lon, nunca flow de pussy Mi rica asesina como una uzi Tengo en la garganta bien cargado el fusil Tres metros bajo tierra no encuentran ni el fosil La vida es así yo no la elegí Si la cagas en la calle van a preguntar por ti Si la gente te busca vivo no vas a salir Te metiste en el juego donde es matar o morir Ey Coca, mota, grico, roca, putas, locas, fuck la chota Coca, mota, grico, roca, putas, locas, fuck la chota Siempre salgo con la bendición Del que menos esperas te llega la traición Mujeres no confío porque son la maldición El dinero me adicción Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Por eso yo ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Nació la inspiración y ahora si levanto el vuelo Hasta ahorita nada duele Solo que se fue mi abuelo siempre he sido el elegido Jamás tiro el pañuelo Como peces en el agua siempre muerden el anzuelo Una y otra vez siempre ha sido así no crees Estilo de vida de excesos que no ves Muchos perdieron la fe se fueron demasiados Hoy en día somos pocos pero ve lo hemos logrado Quiero la maleta llena comerme todo el pastel Saco llenos de billetes siendo como Rocafel Mejores hosts que tu instinto de poder Que te puedo decir jamás lo vas a entender Siempre con mi ganga haciéndolo como es Ya saben la respuesta y la pregunta la cambio Acá por este lado nadie conoce el estrés Escaspa en la fosa nasal y ni sabes lo que es Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Por eso yo ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Ellos dicen que le meten que le meten machín Pero no es un rapero su vida es un alucín Yo domino este juego cabrón yo soy el en sí Camino sin miedo nacimos para morir Por eso soy así por rapero nazi No se meta con los míos porque somos los kings Camino con pesados puro vato for real Si te metes aquí te sacamos el fusil Desde moro yo sabía que no era fácil Ahora ando reventando todos los compases Nosotros somos los magos tenemos los haces Perdona los dios míos no saben lo que hacen Nadie me traiciona yo no me junto con Judas Llámale a los tuyos mejor loco pide ayuda Los lobos están brillando por el brillo de la luna Siempre vivo de noche porque vida solo hay urbona Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada te salva Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Se meten con los míos y nada se salva Por eso ando con mi ganga En esta pendejada somos los que mandan Cabrón llega de duro pero aquí se ablandan Te metes con los dedos, nada te pasa